¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en seguidores 2.2. Creo que me gusta que el tip tenga relación con lo que estamos desarrollando en esta serie. Muchas veces queremos hacer por nuestra cuenta situaciones que necesitan de otras personas y el depender de alguien más como es Dios en todo momento va a promover el que debemos a la práctica nuestra humildad. Así que ponga atención, este es el tip de seguidores 2.2 esta semana. La humildad es bíblica y es renunciar a nuestros propios deseos egoístas. Muchas veces creemos que tenemos la razón, pero no es así. Y también dejemos por un lado esa vanidad para que podamos hacer más la voluntad de Dios. Jesús se humilló a sí mismo para obedecer al Padre a pesar de que él era el Hijo de Dios. Y esto lo encontramos en Filipenses 2.5 al 8. Toma nota. Tu actitud debería ser la misma que la de Cristo Jesús, quien siendo en la misma naturaleza de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo que se debe comprender, tomando la naturaleza misma de un sirviente hecho a semejanza humana. Qué maravilloso, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tú estás proponiendo que para acercarnos más a Dios, practiquemos la humildad? Sí, porque cada momento que compartimos con las personas, Gaby, creo que nos permite ir tomando como algunas cualidades de esas personas con las que nos relacionamos. Si nos relacionamos con Dios, importante será que en tu mente lleves el practicar la humildad. Ok, así que ahora tienes un tip más para acercarte a Dios. Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2. Seguidores 2.2 Evoluciona tu manera de seguir a Cristo.